TECDEC, skate reales para gente auténtica. ¿Te atreves? Si quieres aprender todos los trucos de la mano de los verdaderos profesionales, entra en tecdeclub.es. Solo con TECDEC podrás realizar estos trucos. TECDEC, todas las marcas originales. Descubre todos sus modelos. Rampas de verdad. Trucos imposibles. TECDEC, los auténticos son de mi ZAC.